del alma. Bueno pues, mil ovejas y cien cabras cruzaron Madrid para celebrar la fiesta de la trasumancia, una tradición que conmemora a la ley que protege las tradicionales vías pecuarias y el tránsito libre de los rebaños de un lugar a otro. La caravana recorrió la calle mayor para cruzar la puerta del sol, pasar por la plaza de Cibeles, paseo de recoletos y colón y terminar en casa de campo y así descansar en sus rediles. Cabe destacar que esta tradicional celebración fue aplazada en dos mil veinte por la pandemia. Hoy los rebaños se dirigen hacia la región de Extremadura a pasar el invierno y qué bonito es ver tanto animal. Nunca había visto tanta barbacoa junta. Ay, qué virria, papito. Y mira, el súper dice, un bello tráfico. Y la canción de fondo, toda una pieza de arte. Sí, también. Esos zapatos. Pero me cae claro que están más paseados que uno. Ya conocí un medio España más ni uno. Oye, y no está más dicho, ¿eh? Que conste, ¿a poco no hay ahí harto cabrón? Sí, 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 sí. Chiquito, grande, hembra, macho. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eso.